Aurelio Casillas. Te odio, Aurelio, te odio. Ya me fregaste la vida de todas las maneras posibles, pero esto no te lo voy a perdonar. Tú lo mataste, Dino. Tú lo mataste. ¿Te digo algo? Por hernésima vez. Dime, dime, dime. Me encanta estar contigo. Me fascina cómo me haces el amor. Me volvés loca con cada beso, con cada caricia. Ya lo habrás notado, ¿no? No sabes lo que es para mí sentir tu piel, tu olor. Me haces el amor. Me haces el amor. Me haces el amor. Gracias por ver el video.